Ok, aquí estaría Aquí estaría la lista de gente No he avisado a todo el mundo, ¿vale? O sea, quiero decir, hay gente que no me ha mandado la confirmación Pero asumo que querrán meterse Esta es la lista de Golan 2 En primer lugar tenemos a Rubius Hola Joshua, gracias por los 3 dolarinos, mal timing Momento, momento En segundo lugar tendríamos a Maximus, Luzu Fargan, Aroya Perchita, Violeta Auron, Bijin, Reborn Ibai, Reven, Revenant Barbecue, Gemita, Cristinini Menos 13, Lolito Back Fernández, Elvisa Cheto, Chuso, Jager OutConsumer, Canegro IlloJuan, Stax, Gref Ampeter, Elemao, UntaraLexby RichMC, Lexos Ernie, Jesús, Arsiles Ángel, Chilizur Elde, DjMario Folagor, Sariña, Tense ElChurches, Dilantero AriGameplays, SchoolLife Al Capone Juan Garnizo Elisuri Destry Tae Chocas Treni Nia Serpiente Thorman Ander Caliebre Boquerón Mike Crack Troino Y Sparta Que a estos no he hablado con ellos Pero si se quieren apuntar Pues aquí están Lo vimos luego no entran No lo sé Grande Buenísimo timing Como siempre Menos mal que estamos acostumbradísimos A que la vida me putee 80.000 veces No, nos pasa nada Mira que sonrisa Thorman Ander Este lo he dicho ya Que cojones Vale Misandi Mayichi Ítarus Coco Agustín Vicens Tarifa Nexus Done El Jujas Spursito Crono Vamos con los Zomber El de los Raps Malcaide Japeru Pollito Y Wolfgang Que te he puesto Wolfgang Porque me he equivocado Wolfgang No te he preguntado Pero asumo que te apuntarás Así que Ahí está Aquí estaría La peña Vale Y ya está Es que no hay nada más que explicar La verdad Ahí puedo explicar Gracias Aro Por el hostedito Ya está Esta es la lista Las explicaciones Pues no hay ninguna La verdad Esta es la lista De participantes Y ya pueden ustedes Volverse locos Y comentar lo que queráis La voy a poner La voy a poner en Twitter La verdad La voy a poner en Twitter Aprovecho ¿Dónde está?